Comunidad Radio Excelente, Ale. Eres muy joven, muy muy joven. La verdad es que estábamos viendo tu biografía aquí y estás muy chavita, como decimos en México. ¿Cómo dicen en Colombia que estás muy chavita igual, verdad? Muy chiqui, muy pequeña, muy joven. Muy chiqui. Bueno, cuéntanos de esta experiencia. Estábamos viendo, cuéntanos un poco a la gente que nos ve por el canal, a la gente que te está conociendo por primera vez, un poco de tu carrera, de tus inicios. Que aunque muy joven, bueno, tocas el piano, has actuado, bailas, todo este rollo. Es algo muy bonito, porque yo de hecho desde muy 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 bebé tengo como esta pasión, ¿no? Como ese amor por el arte, por la música. Y yo desde que soy muy bebé, pues también he tenido la influencia de que mi papá fue, pues tuvo una trayectoria muy larga en la música y fue cantante de música tropical. Entonces, obviamente siento que eso va como en la sangre, como que ahí nos llevábamos esa vibra de mucha mucha música. Y de hecho, mis papás se dieron cuenta desde muy temprana edad que yo imitaba todo sonido, eso que soñaba la olla, que mi papá estaba silbando, que las cancioncitas de bebés. Yo todo el tiempo estaba cantando, tarareando y me gustaban mucho los instrumentos. Entonces, yo ya iba creciendo y ellos me comenzaron a ayudar ya pues con los maestros, que el maestro es piano, que mis clases de técnica vocal, mis clases de baile. Y comencé a presentarme ya como tal en escenarios desde muy chiquita, bailando ballet y también presentándome pues en el colegio, tú sabes, las noches de talentos y esas cosas. Y ya iba creciendo y iba creciendo hasta que yo llegué como a mis 14 años, ya obviamente con preparación y obviamente sigo preparándome, pero yo me senté con mis papás y les dije como que yo quiero ser cantante y es mi sueño. O sea, es mi sueño y quiero literalmente, les estoy hablando de una carrera, o sea, es mi sueño. Yo veo a mis ídolos y los veo en el TV y me quiero ver ahí. Y ellos, gracias a Dios, me han apoyado y ya hoy en día estamos dando esos pasitos, esos pasitos muy importantes que toca, que toca para lograr este sueño. Sí, como dices, es el inicio de la carrera. Y hablando de los inicios, bueno, quiero que nos cuentes de esta grabación que hiciste. Me imagino que fue por redes sociales, por YouTube y ya conocías a los chicos de Pasabordo. ¿Cómo fue esta experiencia de grabar con ellos? Todo con Pasabordo es una historia tan linda porque todo surge de mi admiración hacia ellos. Yo a ellos los admiro desde hace un montón, desde muy chiquita también. Y una de mis canciones favoritas de ellos es Quisiera. Y yo me enteré, pues como toda fanática que estamos así súper pendientes de lo que nuestros artistas hacen, me enteré que ellos harían como una versión desconectada de esa canción. Así que yo dije, no, pues le voy a hacer un cover a Capella así, con mi celular, me grabo mis historias. Y los etiqueto a ellos y le etiqueté a Jonathan, a Gao y a la cuenta de Pasabordo. Y no te miento, como a los 20 minutos me contesta Jonathan y me dice, Ale, qué linda voz. O sea, tú te imaginas mi emoción, mi todo. Mi cuerpo estaba como, no me lo puedo creer, me siento como en un sueño. Porque uno nunca piensa que puede llegar a impactar de esa manera o a llegarle a ese artista que uno tanto admira. Y entonces yo cuando vi ese mensaje yo enloquecí y ya bueno, hablé con él. Jonathan me comentó que había hablado con Gao y al otro día tuve la oportunidad de tener esa videollamada con Gao. Hablamos y Gao me dijo que le gustaba tanto mi voz que me le medía para hacer una canción juntos. Y yo obviamente súper feliz, les dije que sí, que como era todo, pues porque yo vivo en Bucaramanga y ellos en Medellín. Entonces me tocó viajar pues a otra ciudad y los conocí por primera vez. Yo nunca los había conocido ni en conciertos ni nada había tenido la oportunidad. Hasta que bueno, los conocí. Eso yo lloraba de la emoción, de la felicidad. Los abracé de todo y ahí fue que comenzó todo. Surgió una canción muy hermosa basada en una historia real de amor. Eso es una historia muy mágica, muy mágica. De verdad que sí y conforme lo cuentas, pues bueno, me imagino que muchas niñas de tu edad también lo viven así. Y como dices, es un sueño que lograste cumplir. Me gustaría preguntarte un poco de las influencias de tu música, de algunos artistas que, pues internacionales tal vez también de nuestro país, de México. ¿Y a quién te gustaría conocer y colaborar ya que lograste un sueño tan grande como este? Bueno, o sea, es que admiro muchos artistas de México. Uno de ellos, obviamente Luis Miguel es, o sea, brutal. Lo admiro mucho, mucho, mucho. A Jessie Joy, a Rake. De hecho, siempre he dicho que me trama muchísimo poder hacer algo algún día con Rake. Porque me encanta lo que inspira, me encantan sus letras, de todo. Entonces, si se me da la oportunidad algún día de hacer algo con Rake, también sería la persona más feliz del mundo. De verdad que sí. Pues vamos a aprovechar para decirles, vamos ahí a taggearlos en redes. A ver si Rake también te contesta, ¿no? Instagram es una de tus herramientas más fuertes o cómo has logrado penetrar y que más gente te conozca en todo el mundo. Obviamente uno va aprendiendo, uno va como ya mientras está en todo esto de las redes sociales. Cada vez aprendes nuevas cosas, te encuentras con nuevas tendencias para hacer. Pero ha sido muy bonito también porque uno puede usar las redes sociales como un canal para mostrar todo lo que tienes. Para mostrar tu música, para mostrar tu creatividad y todo lo que te puedes ingeniar. Mostrarlo con personas que poco a poco te van llegando al perfil y que comienzan a seguirte y comienzas a tener fandoms. Y es muy, muy lindo tener a gente dando tanto amor, ¿sí me entiendes? Entonces, me encanta eso porque poco a poco en las redes sociales es que todo esto comienza. O sea, mi carrera básicamente que comenzó por Instagram, por Instagram subiendo un cover a capela. Me contestan mis artistas favoritos, mis ídolos. Y comienza todo esto de una manera muy bonita. Entonces, la verdad es que es un buen canal para empezar. Me parece que uno de mis consejos también cuando me lo piden es que tenemos la oportunidad de tener estas redes sociales tan poderosas. Y que el poder tan grande de tener un celular a tu mano y tener las redes sociales para compartir todo lo que tú quieras expresar con tu público es maravilloso. Entonces, por ahí se puede empezar muy, muy bien. Excelente, Alele, la verdad lo dijiste muy bien. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué conoces de México? ¿Piensas venir próximamente? ¿Ya has venido a México o te imaginas haciendo una gira por acá? Sería mi sueño, sería mi sueño. De hecho, estoy encantada con México porque hay muchas personitas muy bonitas, apoyando también mi música. Claro que sí, bueno, creo que mi mayor consejo, como se los digo, es tener esa motivación y ese amor tan, pero tan grande por ese sueño que absolutamente nada te pueda parar. Porque es que nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos que nos van a bajonear los ánimos. Pero sí, el amor por ese sueño es tan grande, te lo juro que nunca, nunca, nunca vas a desistir. Tienes que persistir, tener mucha disciplina, trabajar todos los días, prepararte cada día para nuevos comentarios, sean buenos o sean malos. Porque solo así vas a poder lograr tu sueño, dándole, dándole, dándole todos los días, eso con esa buena energía, con mucha disciplina. Y también te vas a encontrar con personas muy bonitas. Así que para adelante, aquí tienes a alguien que apoya tus sueños, sea lo que sea, sea en el arte, sea ser doctor, cualquier cosa, cualquier cosa. Aquí tienes a alguien que te apoya. Y bueno, para adelante porque yo sé que lo vas a conseguir. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Ale, esperemos que no sea la primera entrevista, esperamos verte por acá. Saliendo de esta pandemia y bueno, aprovechando eso también, preguntarte cómo lo estás viviendo, estás en casa con tus papás. Y la música me imagino que sigue siendo parte de estas distracciones, ¿no? Claro que sí, en este momento creo que la música es lo que más me ha llenado. O sea, es un momento, claro, muy duro para todos como sociedad, pero siento que es un momento también para reflexionar, para unirnos, para tomarnos todos de la mano y decir como que bueno, vamos con toda en esto y vamos a dar más amor, muchísimo más amor, porque eso es lo que nos está pidiendo pues el planeta, que le demos muchísimo más cariño y amor. Entonces yo en estos días estoy aquí en mi casa cuidándome mucho, estoy con mi hermanito, mi mamá, mis papás, y haciendo mucha música, mucha música nueva, nuevos proyectos, así como veníamos hablando, las redes sociales son un boom en este momento, entonces nos podemos comunicar fácil con otros artistas, hacer colaboraciones nuevas. Entonces lo que se viene es mucha, mucha música para que estén pendientes en todas mis redes sociales como arroba a los oficiales.